Tengo preparada una presentación para ustedes que se llama Introducción al Blockchain. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí acompañándonos. Si no tienen una libreta o algo donde anotar, sí estaría fabuloso que se tomaran unos 30 segunditos, un minuto, para tener un cuaderno a la mano, para anotar en su computadora, porque voy a darles una serie de definiciones y o conceptos que van a ayudar a que ustedes puedan comprender lo que es el Blockchain. Vamos a irnos muy despacito, con terminología muy básica, y yo se los voy a explicar de tal forma en que puedan comprenderlo sin ningún problema. Y en caso de que llegaran a tener una pregunta sobre la información que estoy dando, sin problema pueden ponerla ahí en el chat para que les vayamos dando seguimiento. Pero sí es importante y sí les recomiendo que tengan un cuaderno donde anotar, porque el día de hoy vamos a aprender conceptos relativamente nuevos. Y me parece que si lo escriben va a ser una manera mucho más fácil de aterrizar. Bueno, comenzamos. Antes de introducirnos al término y la tecnología Blockchain, me gustaría tocar tres puntos muy clave que son de los que voy a hablar en la presentación. La primera es expandir nuestra mente, no bloquearnos, porque cuando escuchamos Blockchain o escuchamos una palabra complicada, muchas veces nos cerramos a aprender o lo vemos muy, muy confuso, cuando en realidad no es así. Aquí en esta pregunta puse qué es la posesión, porque el Blockchain te hace cambiar la manera de ver el poseer algo, porque es algo intangible, es algo que está en el mundo digital, que puedes ver pero no puedes tocar, que no puedes palpar. No es como el dinero, por ejemplo, que tienes una moneda acá y luego la tienes en el banco, sino es algo más digitalizado. Entonces, vamos a cambiar un poquito nuestro concepto de posesión, vamos a abrir nuestra mente para estar receptivos a esta nueva información que vamos a aprender el día de hoy y también vamos a tocar el mundo de las posibilidades con Blockchain. ¿Qué nos trae esta nueva tecnología y a qué podemos enfrentarnos o qué podemos revolucionar con todo esto? Y el punto número tres que vamos a ver en esta conferencia es una pequeña comparación, una analogía entre un banco y la Blockchain. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Miroslava. Comenzamos. Esta pequeña presentación decidí iniciarla con una pequeña imagen ilustrativa sobre lo que es la web 1.0, la web 2.0 y la web 3. Como podemos ver, la web 1.0 simplemente nos pedía un usuario y una password y listo, estábamos listos. En la web 2.0 ya es un poco una tecnología más avanzada de que, por ejemplo, te metes a una nueva página web y en lugar de crearte toda una cuenta, lo único que haces es conectar tu cuenta de Google o de Facebook o de Twitter. Y aunque nosotros no nos demos cuenta y para nosotros es algo tan sencillo como solamente poner nuestra cuenta de Google o de Facebook o Twitter, detrás de ello hay toda una tecnología interconectada para hacer que esto suceda. Por ejemplo, quieres entrar a una página, tomar un nuevo curso y en lugar de crearte un usuario y una contraseña en esa nueva página, lo único que haces es conectar una de tus páginas o una de tus cuentas ya existente como lo que es Facebook. Y en la web 3.0 viene tan sencillo como conectar tu wallet. Más adelante vamos a ver lo que es el concepto de wallet, pero lo que quiero decirles con todo esto es que es como si nosotros usáramos, por ejemplo, Netflix, que entras a la plataforma de Netflix y cada usuario tiene su propia base de datos dentro de Netflix. Imagínense que funciona algo así, pero con una tecnología encriptada y mucho más segura. Ahora, vamos a entrar a la terminología de lo que es blockchain. De todas las definiciones que yo he estado estudiando o aprendiendo, estas tres para mí son como las más fáciles de entender y sí me gustaría leérselas y que por favor también las anotara. ¿Qué es blockchain? Es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin necesidad de la intermediación de terceros. Ahí les va la segunda definición, que prácticamente es lo mismo, pero con otras palabras. La tecnología blockchain cumple la función de registrar, conservar y proteger la información de cualquier operación digital sin intervención de terceros. Ahí tenemos tres conceptos realmente muy importantes que ya nos dan toda una apertura de lo que es la tecnología blockchain, porque sabemos que la tecnología blockchain cumple la función de registrar, conservar y proteger información de cualquier tipo de operación digital sin intervención de terceros. ¿A qué nos referimos con intervención de terceros? Digamos que queremos hacer una transferencia de 100 pesos. Yo le quiero transferir 100 pesos al banco de mi mamá. Para esto yo tendría que hacer esa transacción a través de un tercero, que es el banco. Es decir, yo no le puedo enviar los 100 pesos a mi mamá así como así. Para eso necesito ocupar un tercero, que es un banco. En el blockchain no necesitamos que haya un tercero validando la información, porque son los mismos usuarios o la conexión peer-to-peer los que hacen la validación de esa información. Ya les explico un poquito más en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿por qué se llama blockchain? Blockchain al español sería cadena de bloques. Y su nombre viene a que cada que se hace una nueva transacción queda registrada en un nuevo bloque que se agrega a la cadena. Imagínense que aquí tenemos un bloque ya. Y luego agregamos una nueva información y ¡pum! Ese bloque se agrega a la cadena. Y luego un tercer bloque y así. Y esta información, esta cadena de bloques es inalterable. Es decir, no se puede alterar. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, nosotros quisiéramos alterar el bloque número uno? Toda la información de la cadena cambiaría. Entonces, entendemos que la blockchain o cadena de bloques se llama así porque cada operación se registra en un bloque y el bloque se va agregando a la cadena. Como podemos ver aquí. Bloque uno, bloque dos y bloque tres. Ok. Ahora, ¿cómo funciona la blockchain? A medida que se va registrando una transacción, como se los acabo de explicar hace unos segundos, se agrega un bloque. Cada bloque está conectado al bloque anterior y al bloque que sigue. Las transacciones se unen y forman una cadena irreversible, que es la cadena de bloques. Ahora, ¿qué es lo que hace que la tecnología blockchain sea tan especial? Bueno, esto se debe a que corre mediante una red descentralizada. Y ustedes se preguntarán, oye, Miroslava, ¿pero qué es una red centralizada y qué es una red descentralizada? Bueno, les puse esta imagen ilustrativa, pero para que sea un poco más fácil la comprensión de una red centralizada y descentralizada, vamos a poner un ejemplo tan sencillo como WhatsApp. WhatsApp corre mediante una red centralizada. Que significa que una computadora o un nodo o una conexión tiene el control de todos los demás usuarios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el servidor de WhatsApp se cae? Todos los usuarios que tienen WhatsApp se caen. En cambio, una red descentralizada no es un nodo o una conexión el que tiene el control total, sino son varias computadoras que están pasando la información simultáneamente. Entonces, ¿no pasaría si una de sus servidores se cae? Porque los otros tres, por ejemplo, se asegurarían de que la información siga transcurriendo. Entonces, regresamos un poquito. La tecnología blockchain, que ya sabemos que es una cadena de bloques, porque cada que se agrega una información nueva, se va almacenando como bloque en la cadena. Y que es tan especial porque es una tecnología peer-to-peer, es decir, descentralizada. Que en lugar de que la información pase por un servidor y se distribuya, pasa a través de múltiples servidores, lo que hace que todos los servidores tengan la misma información y estén compartiendo la información simultáneamente. Y pusimos el ejemplo con WhatsApp, que WhatsApp es una red centralizada. Y ahora, ¿cómo funciona la tecnología del blockchain? Ya sabemos un poquito sobre su base. Ya sabemos que es una red peer-to-peer o una red descentralizada, como lo pueden ver con estos monitos azules. Y ahora vamos a tocar unos pequeños conceptos más que hacen la maravilla de la tecnología blockchain. El primer sería como el consenso. Mediante la tecnología blockchain hay dos tipos de activos, por así decirlo. Están los tokens y los tokens no fungibles. Por sus siglas en inglés, el token no fungible sería NFT, literal una N, una F y una T, y los tokens comunes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, los tokens puede haber muchos de el mismo. Es como si, por ejemplo, tomáramos un dólar y el dólar lo dividiéramos en 50 centavos de dólar y esos 50 centavos de dólar los dividiéramos en cuartos de dólar. Imagínense que aquí tenemos las moneditas y luego tenemos el billete. Y los tokens no fungibles son únicos e irrepetibles. Es decir, no puede haber muchos del mismo. Por ejemplo, todos hemos escuchado las criptomonedas o el famoso Bitcoin. Bitcoin es un token. ¿Por qué? Porque tenemos muchos del mismo. Porque tenemos un Bitcoin que se divide en varios Bitcoin. Pero, por ejemplo, digamos que la funda de mis audífonos pueden ser un token no fungible. Porque un token no fungible es la representación digital de un activo físico en el mundo real. Entonces puede ser cualquier cosa. Pero lo que le da la validez es que es único e irrepetible. Ahora, aquí les puse una presentación, una imagen un poco más visual de cómo es que funciona la transacción dentro de la blockchain. Primero, inicia la transacción cuando se propaga de una red peer-to-peer, una red descentralizada. Luego, las transacciones se van sumando y conforman bloques y son procesadas por una red de nodos informáticos. Es decir, para que podamos hacer una transacción, todos tienen que validarla. Cuando todos terminan de validar la información, es entonces cuando se agrega una cadena de bloques. Cuando el bloque está validado, se almacenan y se sellan con un candado. Bueno, este pequeño candado se llama hash, que es un código alfanumérico que se le da a un bloque. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos firmar un contrato en el mundo físico de la compra de una casa, para digitalizarlo y ponerlo en la blockchain, tendríamos que poner ese número de contrato dentro de un hash y ese hash ponerlo en la blockchain. O sea, así es como funciona. Este código alfanumérico único y repetible que se llama hash, es la forma en la que nosotros podemos asegurarnos de nuestra transacción. Y una vez que la transacción se ha validado y se ha completado, se suma a la cadena. Y lo más increíble de la blockchain es como si fuera un libro de registro público. Es decir, que puedes tener acceso a todas las transacciones que se han hecho, pero no porque sea público significa que no es anónimo. La blockchain es anónima. Es decir, podemos ver que este Bitcoin tuvo toda su historia durante los últimos dos años. Sin embargo, no podemos ver quién lo compró o a qué wallet se fue, porque esto es parte de la tecnología blockchain y la de seguridad de los usuarios. Ahora, ¿se acuerdan que acabo de comentarles sobre el hash? Bueno, así es como se ve. Este pequeño código alfanumérico es el que le da la validación a nuestro bloque y es cómo nosotros podemos identificar nuestro bloque. Y aquí les puse otra imagen un poco más ilustrativa para que sigamos viendo cómo funciona. Imagínense que cada uno de estos cuadritos almacena información. Y esta información, cada cuadrito genera un hash. Y entonces, ese hash es la información que nosotros tenemos y que podemos ver públicamente. Ahora, vamos a seguir con las transacciones y el cómo se registra. En las transacciones, es decir, cada que agregamos un nuevo bloque a nuestra cadena, podemos ver el movimiento de un activo, el cual puede ser tangible, como les comentaba, tokens o intangibles, los NFT. Entonces, esta información registra quién, qué, cuándo, cuánto e incluso cómo se envía esta transacción. Y dentro de la blockchain hay dos maneras de hacer la validación de nuestros datos. Y se llaman protocolos de consenso. El protocolo de consenso es el mecanismo que permite regular la forma en que los nodos aprueban los bloques. Es decir, si yo quisiera enviarle una transacción a mi mamá a través de la blockchain, antes de yo poder enviarlo, todos los que trabajan en esa red deben aprobarlo. Y dentro del blockchain tenemos lo que es proof of work o prueba de trabajo o proof of stake, que es prueba de participación. En el proof of work, básicamente, se trata de la minería. Es decir, la computadora tiene que resolver una serie de acertijos matemáticos sumamente complicados para hacer la validación de ese bloque. Y en la prueba de participación es tú al momento de hacer la transacción, ¿qué te da al hacerlo? Por ejemplo, si compráramos un NFT y lo pones en staking, es decir, lo pones en prueba de participación, ¿qué te está generando ese activo? Y bueno, lo más importante también dentro de la blockchain es que corre a través de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son softwares auto ejecutables que son previamente programados y están diseñados para seguir una acción. Por ejemplo, digamos que yo quiero enviar de mi wallet, que la wallet es la bóveda donde se almacenan los tokens, un Bitcoin mensual a mi amiga Laura. Bueno, eso se programaría previamente en un smart contract y se ejecutaría de manera automática. Por ejemplo, con Bitcoin, cuando sacaron la criptomoneda, solamente va a haber una cierta cantidad de Bitcoins. Cuando se terminan de minar, cuando se terminan de emitir estas criptomonedas, ya no va a haber más. Es decir, ya no van a haber más Bitcoins. No es como los dólares, que podemos estarlos imprimiendo e imprimiendo e imprimiendo e imprimiendo. No. Aquí los contratos inteligentes se encargan de que una vez que se da una orden, esta orden se siga y se ejecute sin ninguna mano humana. Y es lo que lo hace tan interesante, que aquí no es que si tú cumples o yo cumplo, no es. Ya está previamente estipulado en un contrato inteligente que corre mediante una tecnología y un software auto ejecutable para que no haya mano humana. Y, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, dentro del mundo del blockchain, se suele confundir mucho la información con las criptomonedas. Así que vamos a tocar un poquito de qué es una criptomoneda. Bueno, una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. Estas monedas no existen de forma física. Solamente existen de forma digital. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les dije que íbamos a tocar un punto muy importante que era el abrir nuestra mente y cambiar nuestra percepción de la posesión? Eso es porque dentro del blockchain estos activos son físicos y son digitales. No podemos tocarlos. Y cuando no podemos tocar algo, muchas veces creemos que no es nuestro. Pero en realidad, nada nos pertenece. Y la tecnología blockchain viene a enseñarnos con esta revolución tecnológica sumamente segura eso de la posesión. Entonces, las criptomonedas simplemente es un activo digital que se almacena en la blockchain. Estos son algunos ejemplos de criptomonedas y cada criptomoneda también corre mediante una blockchain que sería como la red en la que funciona. Ahorita les voy a dar un ejemplo un poco más en tiempo real para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, tenemos la criptomoneda principal o más popular, que es el Bitcoin. Cuando Bitcoin salió en el 2009, su valor comparado al dólar era muy mínimo porque era nuevo, porque nadie lo conocía. Pero hoy, un Bitcoin vale alrededor de 21 mil dólares y eso porque bajó. Pero Bitcoin ha llegado a valer hasta 60 mil dólares. ¿Se imaginan los que compraron Bitcoin en el 2019 que estaba de que a un centavo se hicieron súper millonarios? Y también algo que te permite la tecnología blockchain es el poder meter tus ganancias por el simple hecho de tenerlas ahí. Por ejemplo, una plataforma que te permite hacer esto es Bitso. Que Bitso es muy fácil de utilizar, es como si fuera una aplicación que tú bajas en tu teléfono, te creas una wallet. Digamos que tu wallet es como la aplicación de tu banco y ahí se almacenan tus tokens. Y lo único que tienes que poner es como si pusieras a trabajar el dinero para ti. Nosotros lo vemos muy sencillo, pero detrás de, hay una tecnología fascinante que es inviolable, sumamente segura y que está causando una revolución financiera enorme. Aquí les puse otros ejemplos de criptomonedas, como por ejemplo Ethereum, como Tether, que esta criptomoneda es muy especial o a mí me gusta mucho, porque está valuada, o más bien su valor, está pegado al dólar. Es decir, que una criptomoneda Tether o USDT va a valer lo mismo que un dólar. Esto es algo fascinante, ¿no crees? Pueden tener un activo digital. Y hay una diferencia entre Bitcoin y Blockchain, porque he escuchado que se confunden bastante con Blockchain y Bitcoin. Bueno, el Blockchain es la tecnología descentralizada que permite almacenar todos estos datos. Y un Bitcoin es una criptomoneda que corre mediante esta tecnología. Y con eso terminé mi presentación, pero para llevarlo al mundo real, voy a enseñarles una página web. Bueno, no es una página web, es una Blockchain que se llama Magic Eden. Imagínense que es un Marketplace, como un Amazon, pero que corre mediante la Blockchain. Para que ustedes puedan ver un poquito más en forma práctica, ¿qué es el Blockchain? Déjenme conectar por aquí mi Wallet. Ahí están viendo mi pantalla. Y yo al momento de darle a conectar a mi Wallet, me va a aparecer aquí que está detectando mi Wallet de Phantom. Cada Blockchain tiene su propia Wallet. Por ejemplo, en este caso, Magic Eden es un Marketplace que corre mediante la Blockchain de Solana, que tiene una criptomoneda que se llama Solana. Y la Wallet, es decir, la bóveda donde se almacenan esos activos, se llama Phantom. Como se dan cuenta, lo único que tuve que hacer aquí es conectar mi Wallet, como se los mostré en la primera imagen. Y aquí voy a poner mi contraseña para poder accesar. ¡Ay, no me está dejando entrar! Y ustedes puedan tener acceso a este. Ok. Ahora, vámonos, por ejemplo, a... Este es un Marketplace de NFTs. Imaginemos que es un Amazon, pero en lugar de comprar productos, están comprando arte digital. Y este arte digital lo están pagando con una criptomoneda, que se llama Solana. Ahora, vamos a ir a cualquier colección. Algo muy importante en la tecnología Blockchain es que los NFTs han venido a revolucionar porque dan la posibilidad de darle las regalías al artista principal. Por ejemplo, digamos que yo soy pintora y me gusta pintar. Y una vez que pinto un cuadro y se lo vendo a alguien, solamente gano por esa venta. Pero si esa persona de pronto revende mi cuadro, está volviendo a ganar. Y yo ya no gano nada de ello. Ahora, imagínense que ese mismo cuadro lo subo a la tecnología Blockchain, programo que cada vez que se venda mi cuadro, yo siga recibiendo una regalía por ello. Fascinante, ¿no? Y es entonces como los artistas digitales encontraron la parte de la remuneración por su arte. Y ahora les voy a enseñar. Por ejemplo, vamos a irnos a este NFT en donde podemos ver todos los detalles. Ya estamos entrando a la pantalla y aquí podemos ver quién es el dueño con el código de hash. Aquí podemos ver cuánto está ganando el artista cada que su NFT cambia de dueño. Absolutamente todos los detalles. Por ejemplo, si nos vamos a las actividades, podemos ver cuántas veces esta imagen ya se vendió y en cuánto se ha vendido. Aquí podemos ver que se vendió hace 3 días en 29 solanas. Solana es una criptomoneda que si lo pasamos a dólares, el día de hoy un solana vale, no sé, 36 dólares, 40 dólares. Y aquí podemos tener registro a toda la información de este NFT. Y eso es lo maravilloso que nos permite la tecnología blockchain. Ver qué está pasando, ver qué sucede con esto. Todas las transacciones son públicas. Aquí podemos ver qué ha pasado con este activo, cómo se está distribuyendo, cuántas veces lo han comprado, etc. Arriba podemos ver cuánto equivale un solana al dólar, que son 35 dólares. Y cuánto volumen, es decir, cuántas transacciones han habido durante las últimas 24 horas. Esto es lo maravilloso de la tecnología blockchain. Y si me permiten, desde mi punto de vista, es la revolución financiera. ¿Se imaginan que nosotros pasáramos toda la información, por ejemplo, del registro público a la blockchain? Sabríamos perfectamente para dónde van nuestros impuestos. Porque quedarían completamente. Así que vamos a regresarnos un poquito más. Ya sabemos que la blockchain se llama así porque es una cadena de bloques. Es decir, cada que se agrega una nueva transacción y que es validada por todos, se agrega a la cadena. Cada bloque se va agregando y así se forma una cadena de bloques. Ya sabemos también que la bóveda donde se guardan estos tokens se llama wallet. Ya sabemos también que toda esta tecnología brillante corre mediante los smart contracts. Es decir, contratos inteligentes auto ejecutables. Y ya también sabemos que dentro de la blockchain hay dos tipos de activos. Los tokens, como pueden ser las criptomonedas, y los NFTs. Que un token no fungible, literal, es cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser esta copa con agua que tengo aquí. La codifico y la meto a la blockchain dándole un hash. Y es una tecnología verdaderamente maravillosa. No tendríamos por qué estar asustados de ella. Si me permiten comentarlo, yo creo que la blockchain viene a revolucionar y a cambiar el mundo como lo conocemos ahora. Que va a ser algo sumamente bueno para la humanidad. Y que nos va a permitir hacer transacciones mucho más seguras sin necesidad de un tercero. En El Salvador, en el país El Salvador, hay un lugar que se llama Bitcoin Beach. Que literal es la playa Bitcoin. En donde la forma de pago es con criptomonedas. Y ustedes se preguntarán, oye, miros, ya sé que es la tecnología blockchain. Ahora, ¿cómo pago con mis criptomonedas? Eso es algo muy sencillo. Es como cuando vamos a hacer una transacción de un banco y le pedimos que nos manden el número de tarjeta o la clave interbancaria. En este caso, en lugar de pedir que nos manden el número de tarjeta o la clave interbancaria, simplemente pediríamos que nos manden el número de wallet. Para nosotros podemos... Y no sé si tengan alguna duda, esto es un poquito de la introducción al blockchain. En realidad, la tecnología ya la venimos usando desde hace tiempo. Pero muchas veces es nuestra necesidad como humanos de querer saberlo absolutamente todo. Y si no lo sabemos, entonces nos da miedo. Pero seamos realistas. Tampoco sabemos cuál es la operación interna de un banco. Pero sí sabemos que ahí se resguarda nuestro dinero. Bueno, entonces, solo es expandir nuestra mente, estar abiertos a recibir este conocimiento, empezar a leer un poquito más, a informarnos un poquito más. Y... Déjenme decirles que ustedes pueden empezar a invertir en criptomonedas desde 100 pesos. No tienen que ser 2,000, 30,000, 50,000, 100,000. No, no, no. Pueden empezar a hacerlo con una cantidad como 100 pesos. Si ustedes son principiantes, yo les recomendaría que empezaran a comprar sus primeras criptomonedas en Bitso. Que le metan 100 pesos y compren un poco de Bitcoin, una fracción de Bitcoin. Y que lo tengan ahí. Y que vean cómo va funcionando. Algo que también me funcionó a mí para aprender un poquito más sobre esta tecnología fue meterme a la computadora y experimentar. Ver qué pasaba, cuando picaba por aquí, cuando picaba por allá, etcétera. También dentro de la blockchain tenemos esta maravillosa acción de hacer trading. Es decir, comprar y vender los activos digitales. Ya sea de NFTs o ya sea de criptomonedas. Y gracias a esta tecnología, muchos de los... Los usuarios que hoy en día se consideran como nómadas digitales pueden llevar una a cualquier lado por el simple hecho de tener internet y trabajar durante... sobre esta maravillosa blockchain. Me parece que eso sería todo por mi parte. Espero que haya quedado un poquito más claro el concepto de blockchain. ¿De qué es la blockchain? ¿Por qué está siendo la revolución financiera? ¿Por qué es el futuro? Y si me permite... ...hacer un paréntesis. Chicos, el futuro es hoy. Y no hay que tener miedo, no hay que asustarnos porque esto es algo nuevo, porque es algo digital. Porque imagínense, hace unos, no sé, 10 años que el internet era bastante nuevo, también nos preguntábamos, ¿qué es eso? Sin embargo, con el paso del tiempo y su adaptación, nos fuimos dando cuenta de que el internet era maravilloso para conectarnos con personas que están del otro lado del mundo, para hacer transacciones de dinero, para... La blockchain viene a revolucionarnos todo esto, porque imagínense que ustedes quieran hacer la transferencia de dinero, tienen que hacerlo a través de un banco. Y ese banco cobra la comisión por ello. Imagínense que ahora estamos hablando de cantidades mucho más grandes. Imagínense poder transferir ese dinero al otro lado del mundo sin necesidad de un tercero como un banco que apruebe la transacción y que aparte cobre una comisión por ello. Es maravilloso. Y solo como dato curioso, en el 2019, Dubai mudó todo su inventario inmobiliario a la blockchain. Esta es la revolución financiera. Esto es el nuevo mundo. Y esta tecnología viene a compartirnos y a enseñarnos sobre todo el mundo de la descentralización, de las comunidades, y de cómo la tecnología puede ser algo muy bueno para los humanos y para nuestra evolución. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Miroslava. Me pueden encontrar en Instagram como soulava, Miroslava, S-O-U-L-A-V-A guión bajo Miroslava, soulava Miroslava. Y mi compañía se llama Fractional Glass y la otra es Fractional Crypto. Gracias, Laura, por el espacio. Es un verdadero orgullo y estoy muy agradecida de formar parte de la comunidad de mexicanas Tech. Y gracias también a todas esas mujeres y personas que han estado conmigo en este viaje de la blockchain. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.